A mí es un gran privilegio, me siento muy feliz y me agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado de poder escribir la experiencia y el milagro que hizo en mi vida y en mi familia. De verdad que no simplemente escribirlo, también lanzarlo porque estaba cuatro años detenido. Gracias a ustedes por estar aquí presente y sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Quiero agradecer de todo corazón a mi familia, en especial a mis padres, José Antonio Viera Silverio, a mi madre, Carmen Galena Cedeño Feliciano, a mis hermanos, Oscar y Usmaily, que en todo proceso estuvieron presentes, siendo un apoyo incondicional para mí y creyendo en este proyecto, asumiendolo como suyo. Gracias a los editores de publicaciones Libertad, en la persona de su presidente ejecutivo, Estras Molina. También quiero agradecer al prologuista Alexis Cangulo. Hombres de Dios, lo cual fueron instrumentos que Dios utilizó para poder terminar este material. Muy agradecida también con aquellas personas que, de alguna forma u otra, han sido parte de este proceso y de este proyecto, dejándose sentir con su arda ayuda y colaboración, sin escatimar esfuerzo alguno para que este sueño se hiciera realidad. Esos que, desde el inicio de mi proceso, me tendieron la mano, tanto en su apoyo moral como económico. Quiero agradecer a mi tío Rafael Amable Silberio, un guerrero de Dios, que siempre estuvo con nosotros desde el principio hasta el final del proceso. Quiero agradecer a Jesús Alberto López Almonte, un hombre de Dios en el cual se esforzó incansablemente. Al señor Juan Navarro, quien vive en África, y me ha considerado como su hija, mostrándome su verdadero amor a través de la distancia que nos separa. A mis amados pastores, que no están aquí, pero siempre se han mantenido orando y han sido un aporte espiritual para esta familia. Quiero agradecer a Kenia Reyes, una mujer de Dios, que puso en práctica amar al prójimo como a ti mismo, sin recibir nada a cambio. A toda persona, iglesia, empresa, programas de comunicación, etc., donde me dieron su apoyo incondicional, y que aun sin conocerme, clamaron a Dios procurando mi salud. Gracias. Milagros a través de la fe es mucho más que un libro. Es una experiencia vivida. Pues le cuento que he experimentado la misma gloria de Dios. Así que, por favor, permítanme leerle esta palabra de las páginas de la Biblia, de la siguiente manera. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiesen una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan 21.25 Yo, Elenio Vera, soy una de esas muchas cosas, las cuales el Señor hizo, ya que quienes mismos me conocen desde hace mucho tiempo, saben que soy un milagro de Dios andante. Son muchos los prologuistas o testigos que, al igual que yo, reconocen que soy un milagro de Dios, y por ello el motivo de lanzar este libro. En el cuento, como el Altísimo obró en mi vida y en mi familia de una manera sobrenatural. Para aquellos que no pueden tener o no han podido ver un milagro de Dios, para que puedan aumentar su fe. De ahí nace este libro, Milagros a través de la fe. Pues esa fe fue la que me levantó, en medio de un proceso terrible y difícil que pasé con mi familia. Usted encontrará en estos escritos una historia verídica, una historia cargada de fe, coraje y de valentía. Como Dios nos salió, en medio de tanta precariedad y deterioro de mi salud, levantándonos a vivir una calamidad inmensa en muchas áreas a toda mi familia. Puedo decirles que Dios lo puede hacer, y que nada es imposible para el que cree.